Oh qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito qué bonito lo Exercilo de Axtahuay La gente somos en Teuda que Joya Oxaguarino, residentes en Piura Residentes en Chicayo Residentes en Lima Ahí está la gente hermosa de Lima La venida por acá a pasarla súper bonito Convenida la gente de Oxagüey Y el día de hoy Va a pasarla súper bien, va a pasarla súper bonito Para Celulares Alinso Con mucho cariño Omar Oboño Paucar La gente de Guarrupa Perú, claro que sí, con mucho cariño La gente de Guarrupa Ahí estamos entonces Con ustedes, señoras y señores Invitación a cada uno de ustedes Muchachos, entradas totalmente populares El día de hoy Las chicas no pagan absolutamente nada Chicas, una sombrisita Nada más Una sombrisita y nada más Hola Y los caballeros 15 lucitas nada más hermano Oye corazoncito Saludos Por favor, no venimos a ver Por favor Y para que no nos denigrante de Oxagüey No me acuerdas Para que te caiga Y para que no nos denigrante de Oxagüey Por favor, no venimos a ver Por favor, no venimos a ver Y para que no nos denigrante de Oxagüey Todo se paga y no nos denigrante de Oxagüey Y para que no nos denigrante de Oxagüey Por favor, no venimos a ver Y para que no nos denigrante de Oxagüey Y para que no nos denigrante de Oxagüey Por favor, no venimos a ver Y para que no nos denigrante de Oxagüey Corazocito ya no sobras tanto Corazocito ya no llores tanto En esta vida todo se olvida, todo se paga y tiene sorpresión En esta vida todo se olvida, todo se paga y tiene sorpresión Corazocito ya no llores tanto 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 En esta vida todo se olvida, todo se paga y tiene sorpresión Pero en la vida todo se olvida, todo se paga y tiene sorpresión Corazocito ya no llores tanto 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 Para cantirse a los amarillos, salud, somos depresar de amor, para tu corazón de amor, conquistando los corazones de uranos, amor y amor, sin amor. Corazóncito ya no llores tanto, corazóncito ya no llores tanto, en esta vida todo se olvida, todo se paga y tiene su presión, en esta vida todo se olvida, todo se paga y tiene su presión. Corazóncito ya no llores más, se vuelve el corazón, déjala que se vaya, ya no llores más, ya no soplas más, se vuelve el corazón, déjala que se vaya. Corazóncito ya no llores poco, seguimos bailando, seguimos gozando, siganlo gozando, siganlo gozando, siganlo gozando, siganlo gozando, siganlo gozando. La gente de Oxfay, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos por aquí, bienvenidos por allá, bienvenidos por aquí, bienvenidos por allá Y gente bonita, aquí estamos, un gusto enorme, seguir compartiendo con cada uno de ustedes el talento y la inspiración propia Y el maestro Amán de Abad, el día de hoy entregando seguimiento de la música Para todas las unidades de Chihuahua, a nuestra linda tierra que nos vio nacer, nos vio crecer Y hoy venimos a entregar al profesionalismo de siempre, a entregarles nuestra inspiración propia del maestro Amable Amán Un muchachito que viene trajilando la música en la trayectoria musical, buscando un lugar en todos los corazones privados en todo nuestro Perú Buscando que su música sea también pegajosa, por cierto, ¿verdad? Y el día de hoy queremos hacer una vez y gozar a cada uno de ustedes, invitarlos a pasarla súper bonito, a pasarla súper bien Porque hemos traído una variedad de regalos, muchachos, una variedad de regalos Tenemos por acá una variedad de regalos, gracias a Celulares Alinson, de nuestro amigo Omar Ogoña Pau Carden de Huermaca, Perú Así es, gracias también a Complexiones Lima, Lima, Perú Ahí está entonces, a Complexiones Lima, un saludo y reconocimiento oficial Ahí tenemos también los regalos, que serán entregados ya en breves, serán sorteados el día de hoy Así que muchachos, vamos a seguir bailando, mi gente Complexiones Lima Ahora sí, Álvaro Para querer yo solamente necesito, un corazón que sea solo para ti Para querer yo solamente necesito, un corazón que sea solo para ti Porque el amor, cuando es grande y verdadero Nunca permite a alguien más que solo Porque el amor, cuando es grande y verdadero Nunca permite a alguien más que solo ¿Y qué pasó con la gente más alegre? Yo ya quiero verlo a bailar Quiero verlo a empezar, muchachos A ver Cantidad de regalos, chicos Cantidad de regalos Quiero verlo a bailar Quiero verlo a empezar ¿Con la gente más zen? ¿En lo que te presentes? ¿ Всede el amor, cuando es grande? ¿No Mormon? ¿En lo que te presentes? ¿En lo que te presentes? ¿A ver lo que te presentes? ¿Nookay, el corazón de regalos? Estar con lo que yo sigue Contigo інza por siempre para extierro Tu consentida de tu amante corazón, la has prometido, también yo lo decidí, tan solo tuya y amarnos hasta el final, la has prometido, también yo lo decidí, tan solo tuya y amarnos hasta el final. Amor y amor, tu consentida de tu amante corazón, la has prometido, también yo lo decidí, tan solo tuya y amarnos hasta el final. No se ven audífonos para sus celulares que quieran. Matarme de amor, eso no vas a lograr, porque el amor que te tengo nunca, nunca morirá. Pájaro de libre, bueno eres tú, vuela si quieres volar. Pájaro de libre, bueno eres tú, vuela si quieres volar. En busca de otros amores te irás, que el sol no te hará. En busca de otras fronteras te irás, pero sé que volverás. Volverás, 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 volverás. Y yo sé que volverás, mujer, yo sé que volverás a mi lado, bandida. Con pensión en el mar, y más Perú, cariño. Y yo sé que volverás a mi lado, bandida. Y yo sé que volverás a mi lado, bandida. Y yo sé que volverás a mi lado, bandida. Y yo sé que volverás a mi lado, bandida. Yo lo quiero, ya lo siento, aunque he sido tan feliz Tu amor, tu cariño, está dentro de mi ser Y ahora quiero, que el destino nos permita continuar Caminando siempre juntos al sendero del amor Y ahora quiero, que el destino nos permita continuar Caminando siempre juntos al sendero del amor Que viva, que viva, que viva el amor, el amor es vida, la vida es amor Que viva, que viva, que viva el amor, el amor es vida, la vida es amor Que viva, que viva, que vive el amor, el amor es vida, la vida es amor ¡Bien! ¡Samo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito mi gente!